¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? 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 No, pero permítame usted que se lo diga. Usted no es profesional y me lo está usted demostrando. Pero en segundo lugar le voy a decir otra cosa y se la digo muy clara. Mire usted. Qué pena que no pueda en estos momentos, por supuesto, estas cosas podérselas decir a usted personalmente. Porque veo que tiene que ser usted un poquito mal educado. Me está dando. ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? Bueno, pues vaya usted al juzgado de guardia porque es que... ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? ¿Por qué tengo que romperme la cara con usted? ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? con los huevos madre mía que me nos ha puesto la legión que no ves bueno que te está gastando una broma Luis Alberto un gran amigo y compañero tuyo del trabajo y que a ver si me arreglas el tractor hombre a mi tío pues nada, habrá que arreglárselo bueno un abrazo muy grande a los dos vale, un abrazo grande adiós Luis hasta luego José, un abrazo a los dos chao chao atrévete con Javier Cárdenas muy buenos días, que se habla por favor con la señorita doña Raquel si, soy yo hola, muy buenos días, soy yo Amavaro soy el responsable del gimnasio si vamos a ver, hemos tenido una reunión esta mañana he estado con César, es el responsable de sala no se si lo conocerás si, si, si parece ser que me ha comentado Mario también el monitor, que la semana pasada pues bueno, están sumándose digamos unas quejas de que parece ser que hacéis bastante escándalo en el gimnasio aparte de otras cosas más que te quiero comentar pero bueno, digamos en resumidas cuentas me gustaría saber un poco qué es lo que qué es lo que está sucediendo porque yo, aparte de que hago otras cosas no era consciente de esta situación vamos, es que me dejas de piedra ahora qué más quejas hay porque me dejas, vamos es que es cierto que Mario os tuvo que llamar la atención el otro día porque estabais gritando mucho en la sala de... eso es mentira sí que, aparte, no fue a mí es que encima encima me fastidia porque yo estaba viendo la situación y mi amiga empezó a reírse, no sé qué comentario le hizo y se rió en alto la miró y se rió César me ha estado comentando perdóname, César me ha estado comentando que es cierto de que hay bueno, pues hay comentarios dentro del club que la gente dice que sois muy escandalosa que estáis todo el tiempo chillando y lo que sí es cierto y a mí sí me gustaría también que me lo dijeras Raquel que os duchéis juntas tú ni una amiga eh... mira te voy a explicar lo que pasa hay una ducha que tenéis que es la de Minus Válidos y no es que nos duchemos mi amiga y yo juntas es que entramos como cuatro o cinco en esa ducha porque cae con mucha potencia entonces a la que sale una se mete la otra y como tiene mucha potencia mientras una se está enjabonando la otra se sale y se pone la mascarilla pero a ver aparte es que es que la ducha está abierta no es la ducha cerrada que tiene la puerta es la abierta ya pero te metes con una chica y te enjabonas con ella ¿sí o no? no, mentira no me meto con una chica me meto como con cuatro o con cinco chicas y no me enjabono ni yo la enjabono a ella ni ella me enjabona a mí por favor según los comentarios que hay parece ser que tú la enjabonas a ella y ella a ti te lo juro que voy para el gimnasio al mismo y me borro es que estoy en el despacho no, es que lo que no, perdóname es que estoy en el despacho y si quieres pasar y te voy a decir otra cosa no hace falta que tú me digas que te vas a marchar es que quiero yo que te vayas del gimnasio ¿cómo? sí, que te vayas sí, porque ya te estás poniendo en un plan que quieres mandar y te echarte del gimnasio no, es que me quieres mandar tú a mí más que soy un director de aquí el director del gimnasio me está echando del gimnasio no está hablando con mi marido no, no, habla con tu marido habla con quien quieras me estás preguntando ahora ¿cómo te llamas? Joan Mávaro Joan Mávaro sí no, no, pues ahora voy a hablar contigo no, ahora voy para ayer ahora mismo pero no me digas que no porque sé perfectamente y la persona que me ha hecho el informe es una clienta de bastante prestigio que entrena con vosotras que no sabéis quién es la conoceréis de vista y me ha dicho la enjabona con la espalda y todo oye, pero por favor y se han llegado a dar besos oye dice que me enjabona Isabel y que me ha llegado hasta dar besos es que estoy con mi marido a ver, que estoy casada y tengo dos hijos bueno, pero perfecto por favor te han metido un bolo como una casa de grandes no, no, no pero como una casa de grandes me da igual hombre, hombre estamos hablando de que hay gemidos de cachondeo que bonita estás y que rubia estás y tal estos son comentarios que tengo aquí escritos que los vas a leer sí, pero es que ahora mismo ahora mismo lo voy a leer es que voy para allí hombre, y luego pasearte también por el vestuario un poquito en cueros hacia el aire libre perdóname pero todo esto provoca pero, pero, pero no, no, voy para allí hasta si no tengo problema de todas maneras te voy a pasar un momentito que está aquí a mi lado César sí, pásamelo por favor te lo paso para que te diga algo Raquel no me lo puedo creer Raquel, felicidades no me lo puedo creer te juro que iba para allá y me iba a partir la cara ¿quién es? la rabia Cadena Dial no, 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 no Raquel te estamos llamando de Cadena Dial del programa Atreve TV de Cadena Dial soy Isidro Montalvo que nada que te estamos gastando una broma en el día de tu cumpleaños con todo Isidro dime, dime que quede constancia que se mete conmigo en la ducha y me puso la espalda hombre, claro que sí y la pena y la pena es que no estéis yo por allí de mantenimiento quitando un poquito la raquetita al agua y que pueda yo también meter un poquito de esponjita es que me la han metido pero bien metida tío bueno, pues escucha un besote muy grande y un beso muy grande a tu marido por si nos está escuchando sí, lo tengo ya al lado sí bueno, felicidades Raquel gracias cariño adiós Isabel un besote grande adiós adiós a Barcelona chao chao esa esponjita con Javier Cárdenas hola, muy buenos días estoy repasando aquí un poco porque estoy en a ver, para alquilar un local lo vendo usted, ¿verdad? sí, señor supuesto usted aquí o no no lo he entendido, dígame digo que espera aquí ya ustedes con el local sigo sin escucharle sin entenderle repítame, por favor sí, me refiero que sí que es venta o alquiler ah, pues cualquiera de las dos cosas las dos cosas no, va, que estoy viendo no estaría igual alquilar que vender pero de que por supuesto ustedes, ¿no? sí, sí, claro sí, en qué sentido ¿cómo? sí, que en qué sentido ¿el qué? me refiero que espera aquí ya cuando ustedes lo venden o normalmente ustedes ya lo gestionaron es que sí, usted entiende lo que me está diciendo será que yo no lo entiendo o usted no me explica bien no, me refiero que una vez que se pone a que alquila o vende es decir que digamos que el cual alquila de las dos acciones digo que se pone a quilla cuando usted lo vendía o normalmente ustedes ya lo notaron qué mal debo estar yo que no me entero Dios de mi vida perdóneme no, no se preocupe si me hablan como palabras un poquito más sencillas porque es que no me entero sí, me refiero que una vez que el local es para vender o para alquilar por eso estaba preguntando que se pone a quilla a usted ¿a quién se alquilo? no, que se pone a quilla a usted ¿que se lo ha alquilado yo? no, que se pone a quilla a usted es que no lo comprendo perdóneme nada, no se preocupe ¿qué me está pasando? nada, no se preocupe me refiero que dentro de lo que es el local si es compra por ejemplo pues bueno se llegaría digamos a una negociación entre ustedes y por supuesto pues generar digamos lo que es la operación pero por eso le pregunto que se pilla a usted cuando ya tenía el local o normalmente usted nota que está el bingo caro que está caro el precio hemos puesto ¿que usted dice? no, digo el bingo ¿el bingo? sí pero no sé que me está dando el bingo si esto no es un bingo no, no, no en la zona sí hay pues no tengo ni idea mire usted porque yo es una cosa que no frecuento no tengo ni idea si habrá bingos ya, pero de aquí por supuesto con la gente que va a ver el local normalmente que hemos hablado claro lógico ya, ¿y en qué sentido? joder mire, me está usted dejando de verdad que no sé qué me está pasando o usted no me explica con claridad o yo no me entero pero para nada lo que me quiere estar diciendo no, no se preocupe pero por favor no, es que estamos ya llegando a la escena me estoy preocupado usted ha dado unas palabras muy técnicas que yo no puedo entenderlas hábleme más sencillo por favor no, me refiero que dentro que para visitarlo por ejemplo que quedaría con usted para visitarlo así sencillamente porque nos están pintando un almacén y estamos aquí en el local pero de aquí por supuesto con la gente que va a verlo o normalmente usted gestiona creativamente digamos un apartado interior dentro de lo que es la venta como local yo lo estoy gestionando a través del periódico pero con una creación independiente que pueda estar justificada como base cuadro pues sigo sin entender esos términos yo no los compré no, me refiero que si da aquí tú que si da no, que si da aquí tú con el local pues perdóneme venga usted mejor personalmente y nos entendemos mejor porque yo por teléfono no le entiendo nada pero nada es que no le entiendo nada o sea que es que es usted es usted muy graciosa no, no, graciosa no, soy muy torpe según no le entiendo nada o sea que es que nunca me ha ocurrido una cosa tan tan exagera tan extremista que no me entero de nada la que le estaba preguntando que si da aquí tú con el local que si da aquí tú no, que si da aquí tú con el local da aquí tú da aquí tú pues sigo sin entender esa palabra no sé qué significado no, me refiero que de aquí tú ya cuando ustedes ya lo venden o normalmente ustedes gestionan porque tienen propiedad con una creación es propiedad correcto pero se dice que es que ya cuando usted ya lo vendía o normalmente ustedes notaban que que la venta se iba a hacer igual que se iba a hacer la venta igual no, me refiero que es que ya ustedes antes del divorcio ¿del divorcio? sí pues no se me está hablando del divorcio pues yo no estoy divorciada señor estoy casada ¿da aquí tú o no? ¿da aquí tú? sí mire, perdóneme pero ya no puedo continuar me estoy volviendo muy nerviosa disculpenme venga, pues luego la llamo ¿de acuerdo? cuando quiere ya está muy amable de todas maneras gracias un feliz día adiós adiós